ACM, al compás del mundo. El caso Odebrecht hoy sigue caliente y es que el destino de los implicados se decide hoy con un acto no al lugar o con un juicio de fondo. Manuel Grullón, mejor conocido como Papín, nos habla sobre el sonado caso. La situación de Odebrecht, del caso de Odebrecht, responde a la situación del país. Y es evidente que las instituciones en la República Dominicana tienen muy poca credibilidad. Y la forma como se ha manejado el caso de Odebrecht, independientemente de la solución o salida que puedan darle en la rueda de prensa que se va a hacer hoy, donde se van a anunciar el destino de los siete impetrantes, la situación es que el país y el pueblo no le va a dar mucha credibilidad, independientemente de los méritos que pueda sustentar la acusación que se le va a hacer a los imputados. Esa es la realidad. Yo pienso que hay gente, porque es evidente que hay gente que no están y hay gente que sobran. Que si hay autos de no al lugar, van para la calle. Es decir, porque ellos están en la calle todos, pero entonces ya se caería la acusación en principio. Si envían a algunos o todos a juicio de fondo, eso quiere decir que el juez de la instrucción del proceso ha encontrado méritos suficientes y concordantes para que puedan ir a un estadio judicial donde se van a juzgar no solamente las pruebas, sino el hecho en su conjunto. Hasta el momento de esta nota, no se había dado a conocer la lectura del caso, pero se habían rechazado la mayoría de los incidentes de nulidad.